avanzamos llegamos a pueblo arena no voy a curar porque ya ha curado chicos y vamos a la ruta 202 a que nos hable nuestra amiga maya a ver lo que nos cuenta y bros ahora que lo pienso aún no te he enseñado a capturar pokémon voy a hacer una pequeña demostración observa lo que hago vale bueno tengo tres capturados he capturado unos 20 pokémon que vosotros no veréis chicos pero he capturado no no 20 pero sí que he capturado cerca de unos 5 starlings para encontrar uno adecuado para mi equipo vale y aquí nos va a enseñar maya para capturar porque no vale no os digo nada y os digo todo vale perfecto perfectísimo y bueno placaje de torwin el ataque ha disminuido y va a tirar su pokémon han bajado su ps ahora toca usar la pokémon va a la bolsa y tira la pokémon va lentamente vale a ver a lo mejor tenía haber puesto el texto rápido no os digo que no pero por ahora quiero ir poco a poco no os voy a mentir no os voy a mentir quiero ir poco a poco así que bueno tampoco tengo prisa por acabarlo así que ahí está el vídeo fue atrapado genial brutal maravilloso y así se atrapa un pokémon jiji ha visto que fácil en realidad es mejor bajarle los ps es más de lo que lo he hecho yo es importante reducirlos a todos los que puedas y sabes por qué pues porque es muy difícil capturar los pokémon si estás en plena forma y otra cosa también es más fácil capturar los y algún movimiento para dominarlos o algo parecido ya no te dicen ni paralizar ni intoxicar vale toma para que empieces con muy bien voy a darte una poco más ha sostenido las pokéval que ya tengo un montón chicos mete las pokéval en los bolsillos porque más en los viajes largos debería llevar varios podemos contigo para evitar problemas además así es divertido cuantos más amigos te acompañen mejor bueno tengo que irme hasta otra por cierto una cosa una cosa que no mirado vale pero quiero hacerlo a ver sé que se chetan pero curar mover mientras parece ser que no me dejan sacar a los pokémon no sé cuándo se activa vale no sé cuándo se activa eso pero bueno primer pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un starlet que no voy a atrapar ya capturado bastante ese starlet vale voy a huir vale creo que es lo más razonable para no chetarme de nivel porque ya me he chetado un poco de nivel como veréis el chinchar está al nivel 7 y ya no está al nivel 6 y me he chetado un poco de nivel ya está chicos pero bueno aquí se pueden capturar sin y es lo que me interesaría capturar un maldito pero bueno soy entrenado porque man igual que tú no es casualidad celebramos un combate vamos let's go chicos vamos allá chicos colegas vamos allá chicos un momento que miro el chat vale nada no ponen nada así que guay el joven richie te desafía ya no es el joven chano es el joven richie pero bueno da igual nosotros tenemos al chinchar porque no y vamos con ascuas chicos vamos con ascuas ataque rápido bueno ni tan mal no vamos a ver uy le ha podido quemar eh le ha podido quemar a ver me gusta más ascuas que arañazo porque creo que quita un poco más y puede y está la posibilidad de quemar vale y además el pokémon ha salido neutro y ahora mismo da igual que sea ataque por físico que por especial tengo las mismas las mismos stats en un lado que en otro vale pero bueno ganamos punto de experiencia ahí estamos chinchar como veis tenemos 14 14 12 12 y 16 perfecto y vidu sube también de nivel que que le tengo ahí por tener vale no está ni en el layout rizo defensa vale perfecto he perdido demasiado fuerte demasiado fuerte has ganado sí soy demasiado fuerte para ti colega amigo compañero pero bueno da igual sigamos y avancemos aquí hay otra señorita que quiere quiere pelear así que les do esto esto aquí el acecho por si alguien combate contra mí pues nada yo te reto a combatir contra mi amiga que dice chican a ti te desafía envía un vídeo como no cuantos vídeos me habré cargado de la aventura ya un montón ya un montón chicos no os digo nada y os digo todo vale perfecto ascuas para él y toda su familia y a su casa grande golpe crítico ahí estamos maravillosamente bien vale de locos genial vale sube a nivel 4 a ver si aprende de ataque rápido como veis tiene más ataque físico que ataque especial velocidad tiene es lo que más tiene así que no me interesaba bajarle la velocidad para nada otro vidu en serio no hay más pakeman en la región que son 400 que vale que no son 800 pero son 400 podría tener otra cosa esta esta chica realmente sí podría tener otra cosa podría tener a purlin que no sé si estoy diciendo la fase final o no de la evolución pero al gatete de la región que es tipo siniestro podría tenerla en vez de tener dos viduz un viduz y un gatete estaría bien vale pero bueno la chica en el día perdido porque te quedas ahí plantada y no vas a capturar nuevos pokémon no entrenas y porque estás entrenando vidu sobre todo pero bueno vamos allá let's go vamos allá vamos a combatir aunque ya sabemos que ganaré yo bueno eso de que ganará él se lo ha sacado de la manga chicos tú lo sabes yo lo sé y todo el mundo lo sabe si te desafía si te manda un sí chicos esto lo que quiero yo tendrá intimidación tendrá intimidación este pokémon ahora mismo si yo quiero capturar uno con intimidación chicos yo quiero capturar uno con intimidación vale ascuas para él y toda su familia ahí estamos genial brutal el enemigo utiliza malicioso genialítico y vamos con ascuas otra vez vale ascuas para él a ver mientras sólo estoy utilizando a chinchar porque realmente los otros no están al leveleados y bueno realmente es el inicio de la aventura chicos por ahora no puedo utilizar a otro pero bueno starly sube al nivel ostras 3 de ataque madre mía 12 a igual a la velocidad así que genial ataque rápido perfecto perfectísimo si ha perdido vaya impresionante al ganado por vencer genial brutal maravilloso vámonos y bueno aquí hay objetos vale o primer para que manda la ruta que es mi sin intimidación por favor intimidación por favor intimidación y que haya intimidación y intimidación vale eres mío chico es mío este también me interesaría que me la saliera firme seguramente pero va a ser complicado tú lo sabes yo lo sé y todo el mundo lo sabe le he visto que me lo cargaba digo digo ya estoy chetado para cargarme a estos pokémon madre mía pero bueno 43 pokéballs si tenía 23 me ha dado 20 por toda la cara maya wow increíble no esperaba que me dieron a tantas realmente que yo me he gastado un montón pero no me esperaba que me regalaran tantas pokéball pero bueno capturamos sube al nivel 9 aprenderá mofa no lo sé vamos a ver sinchar aprendido mofa bueno que se la va a hacer no los datos de sin ha sido registrados en la poquete siente si siente peligro todo lo del pelaje brilla aprovecha la ceguera temporal de su rival para huir vale perfecto quieres ponerle un mote no por lo menos por ahora vale agüita ahora mismo cuando es que no sé si me dejan cambiar el nombre al vídeo pero pero si eso le pondré agüita vale colega no sé si eres chico chica lo siento pero agüita se va a llamar el vídeo hola bros como van las capturas vaya vaya has atrapado cuatro pokémon a este paso completará la pokédena en una feliz cierre de ojos bueno si ves todos los pokémon que ha atrapado no es corto no sé si eres de estudiar o pero en ciudad jubileo hay una escuela de entrenadores que está bastante bien deberías ir bros aprenderás un montón de las cosas sobre los pokémon por cierto barry debe de haber ido también bueno me voy hasta otra hasta luego esta podría haber sido más interesante tanto en este juego como en la anterior si combatiésemos más con ella o eso creo realmente lo siento podría haber sido más interesante combatir y bueno agüita un saludito para ti colega en serio un saludito para ti no es que no te leas sino es que me pongo a jugar y me pierdo en el chat y y bueno estoy haciendo gameplay vale chicos ahora mismo si estoy jugando en plan chilao un poco pero estoy haciendo gameplay por ir enseñando el juego a todo el mundo chicos enseñando haciéndolo bien lo lo mejor posible no en plan decir que cuento mis batallitas pero bueno tenemos y por aquí que nos pueden dar no tengo ni idea pero bueno vamos a ver una cosa quiero ver a nuestro amigo sí a ver cómo me ha salido firme vale me vale me vale intimidación firme perfecto chicos mejor pokemon increíble chicos mejor pokemon imposible vale así que genial brutal vamos a ir hablando con todo el mundo hola niñito qué tal estás qué haces tú aquí en la sala de local arriba puedes combatir y hacer intercambios cuando quieras sube y comprobarlo bueno ya lo comprobaré otro momento que a lo mejor pueda echar algún combate con alguien no digo que no sabes que los pokemon son distintos tipos por ejemplo el agua el fuego y el planta pues cada tipo tiene sus debilidades y sus puntos fuertes frente a todos y esto no tenía que estar en la escuela de entrenadores y ya está esta es nueva esta sí que es nueva aunque tenga seis pokemon puedes capturar a otros y enviarlos en la caja pc ahora que lo pienso puedes seguir capturando pokemon así me haces ilusión en el pc en cualquier sitio no sé si podremos mirar los pcs que no lo he mirado chicos en serio no estoy mirando la mesa en la mesa de la mitad vale pero bueno todavía no puedo ni sacar al pokemon ni puedo hacer nada no puedo cambiarle ahora mismo al virus de mote pero agüita en cuanto encuentre el recuerda movimientos bueno recordar el recuerda motes le pongo agüita espero que estés aquí para verlo le pondré agüita en serio pero bueno vamos a ver a barry eh bros tú también has decidido estudiar un poco pues yo me adelanto ya se me sé todo lo que viene en la pizarra porque claro como entrenador tengo que saber para qué son mis pokemon nos resulten heridos en combate no y dime que te trae por aquí ah que tienes algo para mí has encontrado has entregado un paquete vale perfecto y que se supone que es anda un mapa esto perdón son dos los mapas que me gustan pero con uno vale no tembros cuídate con el otro bueno nos encontramos el mapa de sino por fin de verdad a ver vale según el mapa ahora tengo que ir a ciudad pirita por lo visto tiene un gimnasio será el lugar perfecto para entrenar mis pokemon más nuevos si sigo así seré el mejor entrenador de todos los tiempos bueno eso de que va a ser el mejor entrenador todos los tiempos ya lo veremos nos vemos sí sí nos vemos nos vemos nos vemos chicos guay del paraguay chicos perfecto vamos a salir un segundito bueno acabamos de volver aunque parezca mentira llevo un rato un rato fuera y vamos a continuar chicos vamos a hacer estos combates que nos vienen siempre bien y vamos a hablar con estos amigos puedo combatir contra ti es la mejor forma de aprender en si venga combatamos vamos allá pokémon pues nada nuestro bueno diría nuestro primer combate oficial pero no es con la joaquín desde desafía estos son los de las escuelas de entrenadores que una abra que dices wow un agua un abra que diga no un agua un abra arañazo causa rayo carga que dices watafa tiene rayo carga de primeras y encima se aumenta su ataque especial madre mía de locos no menos mal que no tiene ataque defensa física ninguna pero rayo carga pensaba que iba a utilizar un objeto pero ha utilizado un ataque con cambio de cambio de staff pero bueno ni tan mal video sube al nivel 6 que no está mal starly sube al nivel 6 que tampoco está mal y sin sube al nivel 4 que está requete bien impactrueno chicos una de las cosas que no me ha gustado que añaden al sin impactrueno tan bajo tan bajo de nivel en los juegos originales sin no aprendí algo de eléctrico hasta nivel 12 o 13 que así cuando evolucionaba entonces eso lo hace más fácil no os digo que no pero bueno ganamos o vaya ya está sí he ganado cuatrocientos ocho poquedólares bien es difícil ganar si no tienes varios pokemon entre que los que elegir yo solo utilizo a uno a ver niñita ahora te toca a ti joaquín y tú como se llamas hace poco que soy amiga de mi pokemon no sé si podremos hacerlo bien pero te apetece combatir si venga vamos necesito practicar a lo que aprendí o se me olvidará let's go pues nada let's go chicos como se llama la niña araceli que chal te desafía que mono va esta niña siempre otro no me acuerdo para nada que estos niños tengan vayan a tope de abras de verdad no me acuerdo para nada que vayan a tope de abras pero madre mía a usar rayacarga otra vez misma estrategia bueno chincha lo aguanta con el pecho chicos chincha lo aguanta con el pecho y va que chuta no que chincha lo aguanta y a tomar por saco ese habrá vale bien lo bueno es que me van a dar una cantidad asombrosa de experiencia esto sabrá así que vamos bien vamos a nivel 7 starly que todavía no lo hemos utilizado en combate sin nivel 5 que tampoco lo hemos utilizado en combate a este todavía le falta un poquito vale ha perdido pensaba que tenía dos pokemon porque como había estudiado un porrón pensaba que podía ganar vale aquí han cambiado de los objetos por el rayo carga que se supone que sube ataque especial pensaba que lo íbamos a hacer bien pero me han impresionado mucho tu técnica eres imparable si quieres habla con mi amigo para que te dé unas máquinas técnicas rayo carga a que sí a ver hola ah ya esto es genial mira que estudiamos y entrenamos en los días pero estamos a la altura seguro que tú sabes usar estas máquinas técnicas mejor que nadie todas las tuyas ha sostenido una mt 10 que rayo carga no mt puedes enseñar un poco más en el movimiento avivar que te permite aumentar su ataque y defensa especial durante un combate pero recuerda las mts son sólo de un uso así que piensa bien cuál de tus pokemon le enseñará ese movimiento en serio han vuelto a las mts de un solo uso en serio en serio game flip o narices quien lleve este juego en serio las mts no no son reciclables se utilizan una y otra vez chicos esto lo han empeorado esto lo han empeorado hoy hemos aprendido los tipos de pokemon como era plantas débil contra fuego fuego débil contra agua y agua débil contra planta creo que es así te falta la mitad de la lección pero guay no por cierto aquí hay algo atrás que tiene pinta no a ver hace poco que te digas a esto pues deberías estudiar los temas que menos conoces vamos a ver hola niños me dais algo escrito una relación sobre cómo debe ser el entrenador ideal o qué bien qué bueno eres los pakemon pueden llevar objetos y también usarlos pero no saben utilizar objetos creados por los humanos como las pociones y los antídotos vale gracias nos vamos let's go chicos ahora de vivir aventuras vale vamos primero hoy va me pilló tú quién eres colega a ver a ver a ver una cosa te voy a decir uno de uno puede ir por ahí diciendo que es un entrenador si no tiene un pókerreloj pero eso ya lo sabía no también sabrás que eres el pókerreloj espero vaya así que eres un caso raro pues fíjate que soy la persona indicada para explicártelo porque yo inventé el pókerreloj además soy el fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción para participar sólo tienes que buscar a los tres payasos que andan en ciudad jubileo si los encuentras te regalaré un fantástico porque el reloj vale vale regálame lo que quieras ya tengo seis porque va al total ya van conmigo vale hola amigos a ver lo que me pregunta a ver si en cambio las preguntas hola soy un payaso de la campaña del pókerreloj va va ahí va mi pregunta los pokemon crecen al derrotar a otros y ganar puntos de experiencia que sí bingo correcto correctísimo diría yo los para que más se hacen más fuertes al vencer a otros pokemon en combate algunos incluso se transforman y adoptan una finosísima distinta a lo que se conoce como evolución aquí tienes te has ganado un cupón para el pókerreloj ha sostenido el cupón número uno bien perfecto vamos a buscar a los payasos justicieros vale sí sí vamos a buscar a los payasos justicieros ahí va como mola eh habéis visto al sin vamos ahora con este hola soy un payaso de la campaña del pókerreloj ahí va mi pregunta pueden llevar el objeto los pokemon si tengo correcto correctísimo diría yo cada pokemon puede llevar un objeto algunos objetos suelen suerte en efecto con tan solo llevarlos mientras que otros como las bayas los comerán los pokemon cuando lo necesiten en medio del combate aquí tienes te has ganado el cupón para el pókerreloj ha sostenido el cupón número 3 este era el número 3 guay no pues nada ahora iremos luego hablando con todo el mundo o bueno por lo menos hablándolo hola soy el payaso de la campaña del pókerreloj ahí va mi pregunta ya sabes que hay distinto tipo de pokemon hay distinto tipo de movimientos sí vengo correcto correctísimo diría yo si el tipo de pokemon coincide con el tipo del movimiento la efectividad del movimiento se da mucho más mayor aquí tienes te has ganado un cupón para el pókerreloj guau eso tenía el cupón número 2 perfectísimo vale y bueno creo que ya tengo a todos no pues nada vamos a ver al inventor del pókerreloj que puede estar guay hola qué tal estás amigo bien deja de tu ver cuenta de tu porque lo haré con 7 porque uno dos tres bravo leo 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 ha cambiado de los cupones te haga entrega de este un pókerreloj al recibir el pókerreloj vale perfecto si quieres puedes instalar aplicaciones para hacerlo más bastante pulsa r para acceder al pókerreloj y curioso de auto gusto r y toca la pantalla para esto vale vale vamos a verlo por lo menos verlo a mí especialmente no me gusta bueno a lo mejor visto aquí vale ahora mola más habéis visto mi pókerreloj vamos allá ya veis la hora que es maldita sea bueno no mentira son 10 minutos más adelantado de lo que es vale ahí vemos nuestro pokémon y la hora vale vale perfecto quito el pókerreloj no me gusta llevar el pókerreloj en esa esquina realmente no me gusta para nada así que el pókerreloj fuera let's go fuera vamos a curar a nuestros pokémon y lo primero que vamos a ir es a ir a capturar un pokémon sí sí llevo mucho tiempo sin capturar pokémon así que hay que ir lo primero tenemos que ir a buscar un pokémon cual podemos pues realmente ya os digo yo que es el pokémon que quiero capturar y creo que lo voy a llevar en el equipo por lo menos hasta un poquito más avanzada la aventura la voy a llevar así que vamos para acá para la izquierda chicos y aquí hay un tío que es si no me equivoco este tío nos dará la caña vieja ajá así que así que es una caña vieja de lo majercito que hay tengo 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 no tengo razón sí venga ajá pensamos lo mismo pues toma la caña vieja marinero ha sostenido caña vieja vale que fácil ha sido mete la caña vieja intenta pescar siempre que puedas cada vez que veas un poco de agua por cierto necesito de intuición a faracaña no gracias cuando pescas pokémon la primera dificultad es conseguir que pique algo y cuando recoges el celular tienes que combatir contra el pokémon pescar es doblemente divertido bueno si tú lo dices colega amigo maravilloso pero bueno vamos por aquí por acá a ver qué me dice esta tenía un ocito con mi novio en la ruta 218 pero ni rastro de él me habrá dado plantón esto es nuevo esto es nuevo ahí había un objeto pero bueno vamos y pescamos no a ver si no me equivoco yo o si no me equivoco mal tenemos caña de caña vieja vale vamos a usarla y vamos a ver vamos vamos allá primer pack de la ruta que es ni más ni menos que un magicar esto es lo que quería yo chicos es lo que quería yo atrapar un malmísimo mágica es el truco más viejo de todos los tiempos sigue la caña vieja para capturar un mágica vamos con un arañazo creo que no le mataré tiene mucha defensa física y mirad estamos encima del agua os fijáis es brutal realmente por lo menos el agua se mueve esto lo tienen llevado mejor vale vale perfecto ahora lo único que queda es que nos salga con buena naturaleza pero eso va a ser más complicado pero bueno chicos vamos a tirar una porque mal vamos a ver si ya capturamos a este mágica pues de mágica es de locos 1 2 3 cachao vamos let's go mágica atrapadísimo chicos sí 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 mágica atrapadísimo ahí está nivel 6 perfecto y mágica los datos de mágica han sido registrados en la poquedix dicen que el pokémon es más débil del mundo no se sabe cómo ha logrado sobrevivir bueno no lo sé no es tan débil tiene buena defensa lo que pasa es que no tiene ataques sólo tiene ataque placaje si eso pero bueno cosas nuevas 218 como veis la ruta y bueno antes de continuar chicos ya que estamos vamos a ver a mágica no por eso creo yo dócil me vale me vale porque ni aumenta ni baja nada así que me vale no tengo que comprarme otros mágicas bueno no comprármelos pero bueno en la ruta 218 hay un sitio estupendo para explicar que casi nadie conoce en serio imagino que no será el el mío no pero bueno da igual vamos a puedo entrar no 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 me dejan entrar vale no me dejan entrar chicos voy a ir hablando con estas personas pero no lo voy a leer vale si veo que dicen algo interesante lo leer y si no pues nada vale porque porque creo que creo que está guay esto vale vamos allá hola yo que sé que repetimos te apetece estar en un grupo si forma parte del grupo puedes competir o colaborar con sus miembros te apetece entonces es muy divertido mientras por ahora no vale esto es más yo creo que para online y cosas de esas que bueno ya veremos más adelante vale ciudad jubileo está construido en un terreno que es cabal de la montaña todos los habitantes de ciudad perita personas y pokemon ayudarán a la difícil empresa a ver tú que tienes un sí ya estudié en la escuela entrenada sabías que me parece estudiar un poco te vendría bien y para fortalecerte vale gracias y a ver tú que me dices hola hola dónde eres así que el pueblo hoja verde es muy bonito y tranquilo y eso ciudad jubileo es mucho más grande puede que te pierdas y todo bueno puede ser no puede ser que me pierda pero bueno por aquí sé que hay una cosa que me dan o un pikachu como mola y un pachirisu pero me mola más pikachu eh podremos conseguir el pikachu de alola no que porque hemos más adorado de tener de darle esta garra rápida va perfecto esto es lo que quería vale chicos garra rápida para pokemon lentos el signo suele ser rápido pachi vale vamos por aquí o la abuelita que tal que me cuentas no te parece genial mi porque reloj es imprescindible un entrenador no es nadie hoy es ni un día bueno 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 yo soy alguien con el porque reloj a mí que me den ya el cambio de ropa vale porque si no has comprado alguna sanabol de la tienda pokemon en la que inmediatamente totalmente el pokemon que acaba de capturar así que puede combatir enseguida me pregunto qué propiedad de terapéutica contiene este un feed f bueno no lo sé hola me encanta hacer que mis pokemon usen movimientos a veces cuando hace más fuerte aprenden otros nuevos y las novedades dan mucho vidilla esto vale no no sé creo que vale mola y todo eso no a ver no hay mucho más que investigar creo yo recordar o por lo menos que me den cosas a lo mejor han añadido cosas nuevas no nos digo bueno pero son cosas de la vida vamos para aquí abajo un momento mirar aquí en esta casa a ver si nos dan algo creo que no pero vete tú a saber no vamos a ver lo que me dicen o lo que me cuentan hola de consejitas que eres alguno seguro que sí si te atascas y no sabes dónde tirar habla con la gente con todo lo que veas y a ver sitios que no estos siguen mis consejos seguro encontrarnos muchos nuevos sitios hola las páginas son criaturas maravillosas y profundamente misteriosas pero los entrenadores lo único que les importa es combatir pues nada combatamos o vaya a casa no realmente ah vale hemos subido vale digo pensaba que íbamos a bajar la evolución de lo hace mucho más fascinante a los pokemon vale pues guay no vamos allá let's go hola sabías que algunos pokemon evolucionan al combatir es porque antes se van haciendo más fuerte y cuando evolucionan adoptan formas totalmente diferentes pues sí teórica básica de pokemon vale o al menos eso creo pero bueno cosas que pasan cosas de la vida no por aquí ya no hay nada más y no hay nada más que podríamos hacer intentar capturar aquí arriba un pokemon antes de que sea más tarde porque porque se va a empezar a hacer de noche y va a haber otros pokemon así que vamos a ver primero que hemos dado la ruta vamos a ver si me sale un sin vale sin 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 quiero uno a ver molaría más pillar a roselia directamente pero sin tipo planta pues me viene bien no digo bueno arañazo creo que no le mataré y si le mato pues mala suerte ha salido macho puede que me haya salido malo puede que tenga lo diré punto tóxico por cierto en este juego no sé si el envenenamiento se cura solo o no pero bueno salvaje uso desarrollo vamos a ver si le atrapamos y vemos qué tal nuestro nuevo pokemon no ataque especial de budeo guau se está chetando a ver este lo malo que para evolucionar tiene que coger amistad pero una vez evolucionado está guay 1 2 3 cachao vamos let's go bien 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 budeo a otra parte vamos a ver lo que pone la poquete de él tus pokemon han ganado punto de experiencia vale perfecto nivel 10 chenchar vamos volando así que guay y los datos de budeo han sido registradas en la poquete es en invierno cierra su capullo para protegerse del frío a ver el capullo se abre y esparce el polen que diga quiere ponerle un mote no gracias bienvenido al equipo colega amigo compañero vamos a salir de aquí y vamos a ver cómo nos ha salido este pokemon por cierto vamos a aprovechar antes de nada y vamos a ver cómo esto vídeo pícara me ha salido mal bueno que se la va a hacer si me salió mal 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 pero bueno